Hola, me llamo Mateo y voy a Kinder 6 y hoy les voy a enseñar como me mando la cinta de mis zapatos. Así, así, y después la amada, así, así, y luego la hace así. Y luego hacer la orejita de conejo, así, así, y la orejita de conejo, así, y luego, y luego la hace una esquina, así, y luego, y luego ahí está un beco y ahí te metes esta así. Así, y luego, y luego a la hora toda mi tiempo, así, y ya quisiera. Vaya, ya dije mi cumplea madre, y ya sabe, quédate en casa.